En ningún momento se lanzó una convocatoria para la renovación estatal de la Confederación Nacional Campesina, razón por la cual el presidente del Comité Municipal de esta organización, Filogonio Santos Gómez, dijo que desconoce la dirigencia que fue electa este martes en la capital del estado. Yo desconozco ese evento que se llevó a cabo en Oaxaca, en primer lugar porque en ningún momento lanzaron una convocatoria, porque para que sea legal un cambio debe de lanzarse una convocatoria donde debe de participar el sector campesino a nivel estatal. Debemos de participar ahí los presidentes de los comités municipales y comités regionales de todos los estados de Oaxaca, no nada más dos o tres. Ahí lo más seguro hubo gente acarriada, llevaban ciertas consignas. Y si hubo algún enfrentamiento es porque una de las partes no estaba de acuerdo en que fuera la persona que designaba. Ahí fue un dedazo, no fue una elección, porque nosotros desconocemos hasta ahorita alguna convocatoria. Santos Gómez comentó que esa elección fue por dedazo, pues no se lanzó una convocatoria de acuerdo a lo que establecen los estatutos de la organización. Además, que esa pudo haber sido la razón por la cual se dio el enfrentamiento entre simpatizantes de ambos bandos. Es preciso comentar que Freddy Gilpin de Agopar y Lino Velázquez Morales eran los aspirantes a la dirigencia estatal de la CNC, siendo este último quien fue designado como el nuevo dirigente de los cenecistas en el estado, situación que provocó el enojo de los seguidores de su contendiente. El dirigente local de la CNC puntualizó que la mayoría de los que aspiran a ser líderes de la organización ni siquiera son campesinos y su único objetivo es obtener algún puesto político. Miren, desafortunadamente todos los que lleguen a ser representantes a nivel estatal de la Confederación Nacional Campesina no se imponen, pero son gentes que muchas de las veces ni siquiera son campesinos, ni siquiera saben trabajar o quieren, que lo único que buscan es un espacio ante esa representación que sirve de escalera política, que se preocupen por la situación del campesino, nunca lo hacen. Aquí están viendo cómo está la situación en la región del campesino y máxime del campesino cañero que después de trabajar un año, los únicos que reciben son deudas y quién de ellos a nivel estatal o nacional voltean al campo. Ninguno, porque ellos comen muy bien y piensan que como ellos comen bien, los demás también. Y no, no es así. Nunca ayudan al sector campesino, nunca. Con edición de Erick García Informo, Jorge Acevedo.